Durante la revisión de las boletas electorales para los comicios presidenciales de este año, los partidos políticos verificaron el color de los emblemas, nombres de los candidatos o candidatas y fotos en la boleta para posteriormente aprobarlas y que sean impresas por el Consejo Supremo Electoral. Visto la eficiencia en la elaboración de la boleta y seguimos esta campaña electoral de acuerdo a calendario. ¿Tiempo? Hemos verificado el listado de nuestros candidatos de manera oficial, ya lo habíamos hecho con la publicación de la Gaceta, pero por cualquier error, cualquier cosa que se pudiera dar con antelación a la emisión de la boleta, pues ya sellamos, ratificamos. Los partidos políticos y magistrados del Consejo Supremo Electoral invitaron a los nicaragüenses a ejercer su derecho al voto y ejecutar con respeto esta fiesta cívica. Sin embargo, algunos partidos políticos como el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, reconocen un cierto grado de extensión que se podría generar este año. Ejercer su voto, no solo estar criticando, es ejercer su voto. El pueblo nicaragua ya no quiere guerra. Aquí la guerra debe de ser suspendida. Es una obligación suspender cualquier maltrato, cualquier guerra. Nosotros como Consejo Supremo Electoral reafirmamos una nueva norma que nuestra prioridad es que este proceso electoral se continúe desarrollando con un clima de paz, tranquilidad, tolerancia y convivencia pacífica. Aunque todos los partidos políticos se muestran conformes con las boletas electorales, a ningún medio de comunicación ni siquiera oficialista, se le permitió el ingreso hasta donde se realizó la confirmación de la eficacia de este documento, que serán utilizados el 7 de noviembre. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TVI.